Amigos de Glamour, en esta tarde nos encontramos en un increíble festejo, pues Carla y Arturo esperan una pequeña, una pequeña que le van a poner Carla Victoria como nombre, así que ustedes ahí en casita no se pueden perder de ningún detalle, así que acompáñenme y juntos seremos testigos de este increíble festejo. Amigos de Glamour, pues llegó el momento de que conozcan a los futuros papás, Paola y Arturo en la espera de la pequeña Carla Victoria, ¿verdad? Muy buenas tardes, ¿cómo se la están pasando? Muy bien, muy contentos, gracias. Obviamente se los aquí festejando. Perfecto. Claro, pues sí, oigan, yo quiero saber el día de hoy todos los detalles, para empezar, ¿es niña verdad? ¿es niña? ¿y cómo fueron esos sentimientos encontrados, esa emoción en el momento de saber que iba a ser niña? Pues muy contentos ya que es la primera nieta en la familia de mi esposo. Ah, es súper bien. Y pues también con mis papás, es la primera nieta, pues todos muy contentos. Sí, me imagino, ¿verdad? La pequeña, la apapachada, la consentida y todo, ¿verdad? De ese lado, caballero, ¿cómo fue que se enteró que iba a ser niña? Y por supuesto, ¿cuáles fueron sus sentimientos encontrados? No, pues yo siempre quise tener una niña y cuando me dio la sorpresa, pues imagínate, me dio donde más quería y bien contento. En el mero corazón, ¿verdad? Como debe de ser. ¿Cómo fue que dieron la noticia? ¿Hicieron alguna dinámica o nada más? ¿Va a ser niña y ya? No, solo se lo dijimos a cada una de nuestras familias. Muy bien, pues perfecto, ¿no? Yo creo que, y me imagino la reacción de los sentimientos encontrados. La pequeña va a ser muy bien recibida, muy bien querida. ¿Y cómo fue que eligieron el nombre? Platíquenos un poco, por favor. Pues primeramente porque como es la primera nieta en mi familia y con ella también, mi mamá lleva el nombre, el primer nombre, Carla. Y el segundo nombre, pues ya le correspondió a mi esposa. Órale, pues perfecto, ¿verdad? Y no que por ahí que andan inventando nombres que ni existen, de Estados Unidos, no, muy bonito nombre, de verdad. Platíquenos un poco sobre su evento, ¿ya cuántos meses tiene? Por favor, también es muy importante. Tengo ocho meses. Soy un bebé. Ya. ¿Y qué tal de nervios? Pues ya se acerca la hora de que nazca nuestra bebé y pues estamos muy contentos y muy emocionados. Ahora sí, conforme a su evento, ¿qué fue lo más fácil, qué fue lo más difícil para que todo eso se hiciera posible? Pues con la ayuda de mi mamá y la mamá de Arturo, pues creo que todo fue más sencillo para mí en la planeación del evento. ¿Quién los acompaña? Y por supuesto, algunas palabras para sus invitados, por favor. No, pues que muchas gracias por acompañarnos, por sus buenos deseos y por el apoyo que nos brindan, que nos brindan a mí, a mi esposa y sobre todo a la futura niña y consentida. Así es, claro que siguen ya para finalizar y dejarlos disfrutar de su evento. Algunas palabras que tengan para la pequeña. Aún no nace, pero porque en el transcurso de los años va a haber este video. Pues decirle que la estamos esperando con mucho cariño y que es una niña muy esperada y muy deseada. Perfecto, de este lado algunas palabras, por favor. No, de igualmente que es una niña muy esperada y que al saber de que todavía no somos papás, ya la quiere uno tanto que al momento de tenerla no se imagina uno el amor que le va a tener en ese momento. Muchísimas felicidades, éxito en todo de parte de todo el equipo de Glamour. Los dejo disfrutar de su evento y vámonos con más detalles que eso apenas comienza. Gracias. Amigos de Glamour, les presento a las futuras abuelitas. Muy buenas tardes, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es María Guadalupe Hernández, a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carla Fabiola Marín Guerra. Muy bien, claro que sí, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Platíquenme un poco de su festejo y para empezar, pues abuelitas por primera vez, ¿verdad? Yo creo que es un sentimiento encontrado. Platíquenme un poco, por favor, cómo se sienten y cuál fue esa satisfacción al momento de saber que iban a ser abuelitas. Yo ya tengo un nietecito, pero yo estoy muy contenta porque es mi primer nieta, aparte la estoy esperando desde hace 27 años, entonces estoy muy contenta y muy agradecida con mi padre Dios y con Paola y con todos porque, no, estoy muy contenta. Bueno, pues sí, también es mi primera nieta, es mi única hija y es una gran alegría, una gran sorpresa y la esperamos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha ternura para amarla y que sea igual de inteligente, de carismática como es su mami Paola. Muy bien, claro que sí. Oigan, niña, va a ser niña, ¿cómo fue su reacción al momento de saberlo? Yo todavía no me la puedo creer, todavía no la puedo creer, yo estoy muy contenta y agradecida con mi padre Dios, con mis hijos y todavía no la creo, porque ahorita yo tengo cuatro hijos y tengo un nietecito y le digo, lo estoy esperando desde hace 27 años y para mí es una gran alegría y no, estoy bien contenta. Híjole, me imagino, de este lado, ¿cómo fue esa noticia para usted de que va a ser niña? Bueno, pues a mí me encantan las niñas, estoy muy contenta porque yo siempre le pedí a Dios que sea mujer, nosotros fuimos siete mujeres, somos siete hermanas, y va a llevar un hombre muy hermoso que se llama Carla, igual que la abuelita paterna y Victoria, porque es una victoria tanto para este Arturito y para una victoria que Dios los ha bendecido por este gran regalo de Dios, una niña. Perfecto, muy bien, pues me da muchísimo gusto. Sobre su festejo, ¿qué es lo que más les ha gustado en esta tarde? No, pues todo, quedó muy bonito el salón, arreglaron muy bonito, no, todo, la comida, todo está muy bien. ¿Y en este lado? Pues todo, pero en especial, lo que más nos gustó fue que es un baby shower bíblico, donde Dios va de la mano de todo esto, va a tener muchas madrinas, muchas bendiciones, y si ustedes ven, hay muchísima gente que los quiere y que les da alegría de esta nueva bendición que va a llegar a este mundo de un matrimonio, que estoy segura que va a ser muy feliz y un buen ejemplo para su hija. Así es, qué bonitas palabras, oigan, ya para finalizar, algunas palabras, algún deseo tanto para la mami como para la nieta, que todavía no nace, pero con el transcurso de los años va a ver este video, por favor. Sí, pues no, yo les deseo de todo corazón que primeramente nazca bien la niña, que estén bien, su mamá y la niña, y que mi padre Dios los ayude y los bendiga y que siempre estén juntos, que siempre permanezcan juntos como una familia. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, yo le deseo a mi hija y a su futura hijita que estén muy atentas a hacer lo que son, somos unas grandes mujeres y las mujeres somos dueñas de más de la mitad de este mundo y de la más de la mitad del cielo. Sí, claro que sí, qué bonitas palabras, muchísimas gracias, felicidades también a ustedes, las dejo disfrutar de su evento y vámonos con más detalles que eso apenas comienza, ¿verdad? Muchas gracias. Hola, soy Edna, conozco a Pau desde que era pequeña, su mamá me hizo el favor de contratarme en un trabajo y yo a Pau la conozco desde pequeña y le deseo de todo corazón que su niña esté sana y que su parto sea de lo mejor, que sea muy feliz porque la llegada de una hija es la mejor amiga para toda la vida. Pau, muchas gracias por compartirme estos momentos, yo estoy contigo y sé que todo va a salir bien. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en el Baby Show de Paula, Paula es una muchachita que yo la quiero, desde chiquita estuvo ahí en el incendio con nosotros, su mamá desde niña nos juntábamos desde pequeños, jugábamos y pues no se diga, yo espero a esta niña con ansias, con mucha alegría y va a ser muy bendecida, porque Paula es bendecida y la niña va a seguir siendo bendecida, y sobre todo porque es una niña Sandy y la amo y la quiero mucho, muchas gracias. Paola, muchas felicidades porque vas a ser mamá, el ser madre es una gran responsabilidad, pero es la mayor dicha que Dios nos da, un hijo es una bendición, es una razón para vivir, es una razón para luchar, que seas una buena mamá, que seas una guía para tu hija y me da mucho gusto que Dios las bendiga. Quiero expresar una felicitación para la maestra Lupita Hernández, que ha sido mi amiga desde hace muchísimos años y su felicidad de ella es mi felicidad y estoy muy contenta de que ella vaya a ser abuelita y estoy muy contenta por Paola que va a ser su mamá y le deseo todo lo mejor en esta vida, que tenga una bebita muy sana y que tengan mucha, mucha dicha con esa bebé y mucha salud y mucha abundancia con esa niña, pues es lo que yo quiero expresar para mi amiga Lupita y para Paola. Amigos de Glamour y es así como damos por concluido ese increíble festejo en la espera de la pequeña Carla Victoria, agradeciendo la confianza de todos los familiares y por supuesto las imágenes de Memo Delgado. Para Glamour yo soy Lalo Ramos y seguimos con más en el estudio. Adiós.